Te voy a contar cuáles son mis trucos para tener buenos hábitos de alimentación. ¿Qué es lo que hago yo en el día a día? ¿Cómo lucho contra ese zampón interior? Que en mi caso, mi zampón quiere comer croissants, que me encanta. Todos los días pienso en croissants. Bueno, a lo mejor no todo, pero sí, muy de vez en cuando, pienso en ellos. Y aquí vamos con las estrategias. ¿Y cuál es la primera de ellas? Pues la primera es decirme, no lo necesito, no necesito ese croissants, ¿vale? El placer que me va a dar no va a ser tanto. Y sí que me digo, tengo otras cosas ricas y sanas esperándome en casa o que puedo elegir, ¿vale? Esos son dos pensamientos que suelo tener muy a menudo. También cuando estoy en casa, tengo comida saludable y deliciosa. Pues fruta, kefir, arándanos, ¿vale? También un porrich de avena, por ahí tenéis una receta súper chula. También para evitar esas tentaciones, esos pensamientos de quiero este antojo, pues paso de largo, ¿vale? Enfoco en otra cosa, enfoco en otra tarea. Y al cabo de pocos segundos, de verdad veréis que ese pensamiento de antojo se va. Sobre todo cuando no tienes hambre física, sino que es hambre emocional porque quieres, pues, liberarte de ese estrés que tienes, o de esa angustia, o esa soledad, o esa lo que sea, ¿vale? Pero si te enfocas en otra cosa, hará que ese pensamiento que quiere ese antojo desaparezca. Otra cosa que hago, cuando iba a la oficina y tenía que levantarme pronto e ir allí, pues, planificar mi desayuno con antelación. Hacerme ese desayuno saludable y nutritivo. Entonces, desayunaba bien en casa, de tal manera que luego, durante la mañana, no tenía esos antojos, esas ganas de lanzarme con las palmeras de chocolate de bolsa de máquina, ¿vale? Eso, de vez en cuando lo hacía, pero por la tarde, cuando ya mi capacidad de decisión estaba muy alterada. Y al final me lanzaba, a veces, a por el tercero o cuarto café y por esas palmeras. Pero planificar con antelación el desayuno y comerlo, hacía que, durante la mañana, no sintiera esas necesidades. Otra estrategia es tener reglas fijas. En mi caso, una de mis reglas fijas es, en casa, no tener alimentos no saludables, o que sean un 1%, o un 5%, como muchísimo, de tal manera que voy a comer saludable el 95% de las veces. Voy a tener alimentos saludables y nutritivos siempre en casa. No voy a tener los antojos o esos croissants ahí mirándome todo el día. Pues, ya sabes, si no lo tienes, no lo ves, no lo quieres, y si lo quieres, estás poniendo obstáculos, ¿vale? Esta estrategia está ligada. Si te pones obstáculos, pues ya si tienes un croissant, tienes que bajar, vestirte, bajar a la calle, coger el dinero, ir a la tienda, y ya perdes tiempo. Y así te das cuenta que realmente no necesitabas tanto. Otro truco es ser consciente de cómo me sientan los alimentos que como. Si me alimento de forma saludable, noto que estoy mejor, que estoy de buen humor, que tengo energía, que no estoy así aplatanado, que no me da un subidón y un bajón típico que te da el azúcar, la cafeína, ¿vale? Cuando tú tomas un antojo con muchas grasas cafeínas, que puede ser ese croissant, lamentablemente ese subidón han demostrado que dura unos 18 minutos. Y luego ya ese placer es, se te va. Mientras que si te alimentas de manera saludable, esa energía y ese bienestar te dura mucho tiempo. También si me alimento de forma que no es saludable generalmente, o que puede que sea saludable, pero que me sienta mal, pues lo que hago es ser consciente de cómo me sienta esa comida. Si luego tengo el estómago pesado, si luego no puedo dormir, si he comido de más. Y relacionar ese cómo me siento después con lo que he hecho, ¿vale? Y así me hace que la próxima vez, pues cuando quiera pasarme con las cervezas o con la comida, me recuerde que luego voy a estar varias horas muy pesado o al día siguiente voy a estar fatal. Y eso me hace que tome mejores decisiones con antelación. Otra cosa que hago es, aunque no me haya alimentado bien, me sienta muy pesado, sin energía, vea que eso no ha sido bueno, pues restauro mi cuerpo cuanto antes vuelvo a mi alimentación saludable y rica en cuanto pueda para darle a ese cuerpo esos nutrientes, ¿vale? Pues estos son parte de mis trucos. Espero que te hayan gustado. Ponme abajo en los comentarios si aplicas alguno o si los vas a aplicar. Y cómo efectivos son en tu caso. Tienes que buscar tus propias estrategias. Estas son las mías que me funcionan. Y si tienes dudas o quieres un programa personalizado, pues ya sabes, ponte en contacto conmigo. Pues nada, pasa buen día y nos vemos en otro vídeo. Voy a seguir disfrutando del Retiro, del Parque del Retiro en Madrid.